¡Morocomber! La buena acogida nos permite ver hoy un nuevo proyecto pensado para la nueva generación, Mortal Kombat X, el más brutal y sangriento de todos. La nueva entrega de la controvertida saga de lucha protagonizada por Liu Kang, Raiden Scorpion o Sub-Zero, llega con la intención de ser el primer gran contendiente de la lucha Next Gen. Y lo hace manteniendo las bases que vimos en la novena entrega, añadiendo elementos que funcionaron en Injustice Gods Among Us, de la misma compañía y apostando por ciertas novedades que dan un nuevo punto de vista a los combates más viscerales. El juego cuenta con una plantilla de 29 personajes, 30 si contamos al DLC Goro, que está presente como enemigo pero no para usarlo sin previa compra, en la que no fallan clásicos como los ya mencionados y otros como Sonia, Kung Lao o Kenshi, a los que se añaden hijos de varios de ellos, Jacqueline Briggs, Takeda o Kung Jin. ¿Qué ocurre Raiden? Pero no es el número de luchadores lo que más destaca, sino las variantes que ofrecen. ¡Sabroso! Nether Realms propone un sistema en el que hay tres estilos distintos para cada personaje y que a su vez no tienen nada que ver con otros luchadores. Así, los luchadores cambian sustancialmente no solo ataques especiales, sino también combos y maneras de afrontar los combates. Un sistema de combate que funciona bien, que cuenta con especiales mejorados, breakers, X-rays, barridos, juggles para hacer combos aéreos, combinaciones en las esquinas y se añade, directo de Injustice, interacción con los escenarios. Desde atacar con elementos del stage, como lanzar una vieja a nuestro enemigo, hasta evasivas para salir de una emboscada a un lado de la pantalla. Todo esto pensado para disfrutar en una buena cantidad de modos de juego. La historia, que nos durará unas cuatro horas, es un desfile de personajes constantes con un guión de discutible buen gusto y diálogos dignos de serie B. Nada personal. Va a volverse muy personal. No faltarán las torres, que van desde el clásico arcade donde veremos un final por personaje, a otras, modificadores que varían las partidas, supervivencia o torres vivientes que van cambiando de manera periódica. Esto, la cripta donde desbloqueamos elementos y otros extras, como un modo entrenamiento sin muchos alardes, hacen que tengamos juego offline para rato. El online también destaca por la gran cantidad de modos y posibilidades. Partidas versus, salas, el clásico rey de la colina, marcadores para ciertas torres vivientes, luchas por facciones que van ganando puntos a medida que ganan combates. Un gran elenco de posibilidades y un sistema online que funciona bien en general, aunque hemos tenido algunas partidas puntuales con lag. Mortal Kombat X es muy vistoso a nivel visual. El tamaño de los personajes, la velocidad a la que va la acción y el buen acabado de los escenarios con sus elementos de interacción, hacen que se vea realmente bien, aunque sí que hay ciertas físicas algo raras. Seguramente lo más controvertido es el rediseño de personajes icónicos, sobre todo los humanos, que no acaban de convencer a nivel facial ni en expresiones. Pero en general, lo cierto es que el juego entra por los ojos, también gracias a la visceralidad de su propuesta. El juego de Ed Boon es violento y sangriento, probablemente el que más. Los X-Rays son tremendamente explícitos y duelen solo de verlos. Y la gran cantidad y variedad de Fatalities disponibles y sus variantes, como los Glutalities, nos mostrarán un gran elenco de momentos desagradables y contundentes. No hay censura ni nada de por medio, y nos genera esa sensación de no querer perder online para que no nos hagan un Fatality que, aun siendo virtual, duelen de ver y gustan de hacer. A nivel sonoro, buen acompañamiento de la banda sonora y de los golpes y efectos varios. Llega doblado al castellano con bastantes altibajos en ese sentido, sobre todo las interpretaciones del roster femenino, tanto en combates como en la historia. Mortal Kombat X hereda las buenas sensaciones de su predecesor y de Injustice para convertirse en un primer contendiente de nivel en el género de la lucha. Destacado en contenido, en plantilla de personajes y sus variantes, las novedades en el sistema de combate funcionan, con matices, y el juego tiene mimbres para convencer a amantes de la saga y amantes del género de la lucha. El primero en golpear ya está entre nosotros. Acaba con él, o como dicen, Finish Him. Gracias por ver el video.